Mi alma glorifica al Señor mío, gozase mi Espíritu en mi salvado. Él es la alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la paz de Dios esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en el mes de julio es tradicional la fiesta de la Virgen del Carmen. Estamos a unos días de la fiesta, en estos días se están realizando las novenas. Yo he querido este viernes, de manera especial, llegar a ustedes recordando a María. Esta es toda que uso, tiene aquí la figura de María Auxiliadora, que es la Virgen que impulsó San Juan Bosco. Su santuario está en Milán. Que María nos auxilie, sobre todo, en esta pandemia que estamos viviendo tan fuerte. Todos los días escuchamos cómo aumentan las muertes, el contagio, y el descubro tan grande nuestro para contagiarnos, para contagiar a otras personas. Vamos a rezarles, que María Santísima nos ayude. Y por supuesto, desde este parque, el recuerdo, este lugar tan hermoso, queremos rezar por vuestros difuntos, por todas las personas que han fallecido en este viernes. Como pensamos siempre en la Eucaristía, lo hacemos viviendo perdón. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, por eso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Dios Padre bueno, ten misericordia de nosotros, tus hijos e hijas. Perdona nuestros pecados y llévanos a gozar de la vida eterna. Oremos. Oh Dios, Padre de misericordia, cuyo hijo clavado en la cruz, proclamó como Madre Nuestra a Santa María Virgen, Madre Suya, concédenos por su mediación amorosa, que tu iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos, y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina, y es Dios, por los siglos de los siglos, podemos prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Lectura tomada de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama pertenece a la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor que me puede faltar, en la verde explodera, Él me lleva a reposar. Condúceme a las aguas del sol, y mi alma me conforta. El Señor es mi pastor, nada me habla de faltar, Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. En oscura quebrada yo no tengo, porque estás junto a mí, callado en la barra de tu diestra, son años mi confianza. El Señor es mi pastor, nada me habla de faltar. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. El Señor esté con ustedes, y con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Señor, el Señor esté en nuestros pensamientos, en nuestra boca, y en nuestro corazón. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, José, hijo de David, no tengas reparo en recibir a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. De los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concederá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y la recibió en su casa. Y si él hubiera tenido relación con ella, dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Por ti, Señor Jesús. Como les decía antes, he querido de manera especial, estamos viviendo este mes de julio con mucha muerte, con mucho contacto, y por eso que mejor, en nuestra aflicción, en nuestro agobio, en nuestro desaliento, recurrir a María. Ella es la gran consoladora. La palabra consolación es muy hermosa. Dios consuela a su pueblo, Dios asiste a su pueblo. María nos consuela a nosotros en nuestro dolor. Sobre todo, desde el parque del recuerdo, que estamos rezando por nuestros difuntos. ¿Y por qué María? Como lo decía antes, porque ella es madre. Ella es nuestra madre. ¿Qué mejor confiar en nuestra aflicción? ¿Qué mejor ponernos en sus manos para que nos ayude a vivir este dolor? María ha sido parte de la historia de la Iglesia. Precisamente ayer se celebraba en Colombia a Nuestra Señora del Rosario de Chiquitirá, que es la patrona de Colombia. Nosotros en unos días más celebraremos la Virgen del Carmo, que es la patrona de nuestro país. Madrecita, por favor, ayúdanos. Me recuerdo un obispo que decía siempre, cuando tengas problemas, agárrate de las polleritas de la mamita Virgen. Hoy quiero invitarles a eso. Agarrémonos de las polleras de la mamita Virgen. Que ella nos ayude. No puede ser en este que estamos viviendo. Por favor. Continúo la misa, ofreciendo el pan y el vino por ustedes. Hostia en tu hogar. Acerca a tu enfermo que escuche esta misa. Al final de la misa le daré la bendición. Hagamos un fuerte momento de oración en nuestro hogar. Al final de la misa le daré la bendición. Al final de la misa le daré la bendición. En la oscuridad. Al final de la misa le daré la bendición. Al final de la misa le daré la bendición. Al final de la misa le daré la bendición. Acerca a tu al final. Al final de la misa le daré la bendición. Al final de la misa le daré la bendición. de los hombres, por Jesucristo nuestro Señor, también el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor, nuestro Dios en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor a la Virgen María ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón mereció concebirla en su seno vicinal, y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo ella, en la espera pentecostal del Espíritu al unir sus oraciones a la de los discípulos se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante desde su asunción a los cielos acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste hasta la venida gloriosa del Señor por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar Santo, 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 Santo Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro porque esa noche antes de entregar su vida estando a la mesa con sus discípulos Jesús tomó el pan que dio gracias que lo partió y se los dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe anunciando tu muerte y proclamando tu resurrección Dios mío y Dios mío así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias lo que nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de tus hijos difuntos de tus hijas difuntas hacemos memoria de ellos damos gracias por lo que significaron en nuestra vida recordemos tus nombres pronunciamos en nuestro interior sus nombres que el Señor los tenga gozando en su reino que en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios auxiliadora de los cristianos San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre impotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y todo gloria por los siglos de los siglos Amén me recuerdo en uno de los hospitales donde sirvo una noche me llamaron a acompañar a una familia que estaba muriendo el papá y me impresionó mucho porque pasé a la unidad de cuidados intensivos que estaba la persona agonizando y al lado estaba pareciera ser la señora que era pequeñita y lo que más impresionó cuando entré a la sala era los gritos que ella daba viejo no te mueras viejo no te mueras no te vayas y lo abrazaba que significa una camabilidad de cuidado intensivo con todos los aparatos que tiene y ella abrazaba a su viejo y lo tomaba viejo no te mueras y en un momento le dice viejo no vas a hacer falta y linda esa palabra nos va a hacer falta las personas nos hacen falta por favor cuidémonos tanta gente que hoy día está haciendo falta médicos que han muerto enfermeras que han muerto auxiliares que han muerto gente buena que ha muerto ellos nos van a hacer falta por favor no descuidemos nuestra vida protejamos crecemos juntos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia ayudamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo invoco la paz ese descanso en paz para nuestros difuntos esa paz que necesitamos para nuestra convivencia social paz que necesita el mundo frente a esta pandemia Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz os dejo mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad y que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes paz con ustedes querido coro paz con los hermanos que nos ven y hermanos que nos ven en sus casas acércate date el abrazo de la paz con el amor de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad en piedad en piedad piedad de nosotros con el amor de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad en piedad 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 de nosotros en piedad en piedad en piedad por los siglos En tu paz, Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y hace parte para ser comido por mi persona. Ustedes hacen su comunión espiritual, sientan que el Señor también está con ustedes en su hogar. Maravillas y sueños, mi alma canta de gozo, pues el tú, mi pequeñez, se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mi sí, mi alma canta de gozo, maravillas y sueños. Estamos terminando la Eucaristía, hemos llegado a ustedes. Quiero ahora invocar a María, les recuerdo que en estos días estamos en la novena de la Virgen del Carmen. No cuesta nada, en nuestro celular, en internet, están las oraciones, risa, por favor. ¿Qué cuesta rezar la oración de la Virgen del Carmen en las noches, ahí con tu familia? No hacemos, yo creo que la oración es lo único que nos va a sacar de este gran drama que estamos viviendo. Es la fuerza de la oración. Quizás pecamos, pecamos mucho, y estamos sufriendo de lo cómodo. Que María nos ayude, la gran auxiliadora, como decía don Pocho. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como lo indicaba hace un momento, voy a bendecir al enfermo que pueda haber en tu hogar. Si tú no estás enfermo, envíale la Eucaristía a quien esté enfermo para que participe de la misa y reciba al final la bendición. Acerca el celular a la persona que está enferma, a su oído, para que escuche esta oración. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición levantas y fortaleces nuestra frágil condición, mira con bondad a este servidor tuyo, a esta servidora tuya. Aparta de ella, aparta de él la enfermedad, y devuélvele la salud, para que agradecido, agradecida, bendiga tu santo nombre. O pueda también descansar en paz. Haz la señal de la cruz con el pulgar en la frente, en sus manitos. Y la bendición de Dios, concluyendo la misa para todos ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía ha terminado, podemos caminar en la paz del Señor. Gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes por sus bellas canciones. Amén. 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 Señor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor.